Hola a todo el mundo, por aquí estoy de nuevo y hoy el vídeo que os traigo son, en este caso, los descubrimientos del 2015. Si quieres ver qué productos me han encantado, te invito a que te quedes. Bueno, como os decía, este vídeo va a ser la primera parte de estos productos que me han gustado durante este año y bueno, pues creo que ya que soy en mi línea de poner cosas bastante positivas, pues os quiero enseñar los productos que me han gustado y para ello os he puesto, pues, los descubrimientos en positivo y buenos del 2016. Ya que si algún descubrimiento he hecho que no me haya gustado, al final no lo he terminado de usar, como ya veis en aciertos y decepciones muchas veces, entonces pues no voy a hablar de estos. Vamos a acabar el 2015 con buen rollo. Así que voy a intentar dividir estos vídeos en una o dos partes, no sé, no quiero hacerlos muy largos ni muy extensos, que sé que en estas fechas andamos todos ya la cica a la meca. Y bueno, ante todo, espero que hayáis pasado muy buenas fiestas y vamos a ir al grano. Voy a empezar con lo que es cosmética y tratamiento. Más que nada, porque este 2015 tengo que destacar que ya he más o menos acertado con mi rutina, sobre todo para el desmaquillante, para desmaquillarme por las noches. Me he inspirado, pues, un poquito en los consejos autistas que daba Leticia del canal My Crescent Makeup, que me gustó mucho su rutina de desmaquillarse. Y bueno, pues me parecía muy acertada. Se parecía un poco a la mía con algún producto que yo no usaba, pero que al usarlo, pues, que a mí me gustaba y que lo usaba esporádicamente, pues lo he puesto más. Pero bueno, eso me ha llevado a usar más bien ciertos productos fijos. Y además algunos, pues, había empezado el año pasado a usarlos un poquito. Y este 2015 se han mantenido fijos y creo que durante el 2016 también. Así que, paso a comentaros. Bueno, para el tratamiento facial de mi piel, que es algo grasa, es grasa, digo algo grasa, es grasa. Estoy utilizando esta línea de Naluco. Ya la veis que la tengo bastante usada y la tengo que volver a reponer. Es la gama azul clara, la de Apple Sweet Tratamiento. A ver dónde os lo pongo que podáis leerlo. Creo que en este. Vale, esta gama de Naluco es indicada para pieles que tienen ciertos problemas, como que es una piel grasa, pero que, o mixta grasa, pero que tienen ciertos problemillas o ciertos, digo, si se ajustan mucho a mí, como manchitas. Tienen un poco al acné, que yo lo voy controlando, pero de vez en cuando tengo brotes. Y sobre todo, pues ya a cierta edad donde vas teniendo, pues, arrugas y ciertos temas ya propios de la edad, ¿no? Esta es la hidratante de día, que es un tarro grande, de 200, no, de 120 mililitros. Y este es el serum. También tengo la crema de noche. Lo que no he encontrado es contorno de ojos. Me gustaría que lo hubiera, pero bueno, tengo que mirar a ver. Los tengo que reponer ya, tanto el serum como la crema de día. Y de crema de noche, hasta ahora estoy gastando primero una que tengo, pero también me encanta, pienso utilizarla, porque la gama me encanta y me va muy, muy, muy bien. A mí ya sabéis que los productos de Naruko me han gustado y se han ajustado perfectamente a mi piel. Ya sabes, si encuentras algo que te funciona, pues, lo usas. Si lo retiran, como pasa muchas veces, pues, entonces vuelves otra vez a probar y a buscar otra gama que te funcione. Bueno, pero habiéndolo ya, pues, la funciona. Me controla bastante bien, os digo, lo que es la mancha, las manchitas. Durante todo el verano no se han activado más, porque junto con esto y el limpiador facial Nexa, pues, lo voy controlando y está bastante bien. Así que, esto seguirán en mis tratamientos. Y bueno, no son productos de un precio demasiado elevado. Tampoco bajito, pero bueno, están muy bien. Tienen una calidad estupenda y a mí me funcionan muy bien, que es lo que busco. En concreto, ahora mismo están en Primor, aparte de Radar Beauty y Magic Oasis. Las tres webs donde se pueden localizar estos productos a precios bastante buenos. Así que, estos son fijos. Tanto la crema de día, que me encanta, además este formato es que es ideal, lo aprovechas todo, como el serum. La crema de noche, pues, de momento, ahora la tengo sin dar porque estoy acabando otra, que tampoco me va mal, pero que me gusta. Esto es por un lado. Otro producto que ha sido un descubrimiento y me ha encantado y lo he gastado, me queda ya muy poquito, es de la marca Bipase, concretamente es el contorno Q10. Os lo voy a enseñar, que está, porque el bot es así, está ya casi en las últimas, últimísimas. Es un olor bastante, bueno, es un poco fuerte, es a la crema de toda la vida. Este es un contorno de ojos que tiene Q10, factor de protección 8, y es una textura gel crema, que se absorbe bastante bien. Esta marca la encontráis en Primor, a mí me costó 3 euros, y os tengo que decir que yo mi intención, en principio, para este contorno, era para usarlo, pues, antes de maquillarme los ojos, darles un chute de hidratación extra. A ver, yo hasta el momento, hasta hace muy poquito, o así, porque he tenido que cambiar un poco la rutina mía de pasar las cosas que yo hacía por la mañana a la tarde, porque yo iba a hacer un curso por la mañana, etc. Bueno, esos cambios que uno tiene que hacer de horarios, por imprevistos y demás. Yo, normalmente, por las mañanas me iba a hacer mi rutina deportiva correspondiente, y cuando, o sea, yo me levantaba, desayunaba, me hidrataba todo demás, me iba a hacer deporte, y cuando volvía, pues, muchas veces antes de maquillarme, para, pues, irme al curso de trabajo, lo que me correspondiera, me salió a quitarme la grasilla que saliera con agua micelar, me daba una hidratante ligerita y un contorno de ojos. Y este contorno de ojos me parecía, pues, para esa función de no volver a darme el tratamiento, que tarda un poco en absorberlo estupendo, y aparte, pues, tenía Q10, que ahora ya la piel, cuando vas andando, tiras a la cuarentena, pues, te la va bien, dicho sea de paso. Y me encantó su textura. Es más, el antiguo contorno de ojos que yo estaba gastando, que era el de ciaja de la gama marina, se me quedó muy corto de hidratación. Para el verano bien, pero, y cuando probé este, vamos, la piel lo agradeció, que es que me mantiene una hidratación estupenda. Es más, es que de momento es el que uso por las mañanas. Porque se me acabó uno que tenía de naruco, ya lo acabé, y otro que tenía para acabar también, que no, creo que luego te lo tiré, pero bueno. Entonces, este se ha convertido, por eso está tan gastado, y va a ser un producto que vuelvo a comprar, porque me ha gustado su textura. Para eso que os comento, pues, poderlo aplicar un poco antes, si tengo que volverme a limpiar la piel, antes de maquillarla, para darle una base, una base buena. Así que, es un producto de esta marca que me ha gustado. Creo que me voy a animar a coger esa hidratante, para este tipo de cuestiones, porque si se sube rápidamente, pues, genial. A veces me voy a echar la de naruco por ese principio, porque es que él se absorbe muy rápidamente y me deja la piel estupenda. Pero, esta de Vipasse está muy bien. Está libre de parabenos, y es muy respetuosa y demás. Es una marca francesa, que está muy, muy, muy bien de precio, y la encuentras muy bien en Primor. Sé que hay alguna web más, pero en Primor es donde mejor está. Así que este producto me ha gustado muchísimo, y creo que estará para este 2016. Lo siento, pero la luz se va. Y el último producto es también de la misma marca, y fue por el cual compré el contorno también. Y es este producto, también de Vipasse, que seguro que cuando lo enseñe, muchísima gente va a decir, ¡Uh! Bien, es esta agua micelar, ya ves cómo la llevo. De medio litro. Vale para piel, es para piel sensible, seca, y es muy irritable. Yo algunas veces se pone recolorada, pero bueno. Lo que me gusta es lo bien que limpia, y lo bien que arrastra los productos, ¿no? Yo no lo uso enteramente para desmaquillar. Y os comento por qué. Porque yo tengo una piel grasa, una piel grasa, hay que tener una limpieza, un poco, un hábito de limpieza bien estricto, para evitar que se te forme continuamente granitos, barritos, etc. Y puedes acabar con un lápiz. Yo ya he sufrido varios accesos de granitos, he tenido que tomar antibióticos, No he llegado a esos tratamientos que muchos han comentado por YouTube, afortunadamente. Pero sí que reconozco que hay que tener una limpieza bastante buena, pero que no sea muy agresiva, porque también puedes volver la piel grasa sensible, y eso también es un problema, ¿no? Que se te una todo ya, vamos. Entonces esta para desmaquillarte, para terminar de completar el desmaquillado, o simple y llanamente por las mañanas, que no tienes mucha grasa, darte una limpieza, está muy bien. Además, es que no llega a 3 euros, es un bote grande, y cunde muchísimo. Y encima es que no tiene que envidiar a otras aguas iniciales que he probado. Sí que me gusta mucho la de Ciaja, de la gama marina, porque además es que esa tiende a blanquear la piel. Así que, para alguna vez, pues la puedes combinar. Pero de momento es que este bote me está durando la de Dios. Así que creo que voy a tardar mucho en coger otra de otro tipo. Esa muy bien. Así que me ha encantado. Es también sin parabenos, no tiene alcohol y no tiene jabón. Con lo cual, muy respetuosa. Y no olvidemos que el desmaquillado, la limpieza, es un poco una agresión a la piel. En cuanto los productos sean lo más respetuosos posibles, siempre va a ser muchísimo mejor. Y bueno, aquí os dejo este trocito de esta parte, porque la siguiente ya va a ir cosas de maquillaje, pero quería destacar estos productos de cuidado y de tratamiento. Así que, de momento, vamos a hacer aquí una pausa hasta el siguiente vídeo, que será en breve. Espero que os haya servido un poquito como apunte para posibles productos, que os haya entretenido. Os mando mil besos, que paséis de momento unas estupendas fiestas, y nos vemos en otro rato. ¡Hasta otra! Hola a todo el mundo, por aquí estoy de nuevo. Hoy os voy a traer el haul de compras de noviembre. Posiblemente lo suba algo tarde. Lo siento, pero es que estoy muy pillada.